si esta rubia tiene buen pulso para los que quieran participar siganos en el shopping center shopping center reservador para que puedan participar ahorita lo sigo shopping land shopping center eso hoy almacenes shopping center la más calidad pero menos precios posada proposada apoya a Bibi confiamos en usted a Bibi no te pongas nervioso a Bibi tu quieres que no eres el peluche a Bibi ay Bibi otra vez, otra vez más la ultima a Bibi ahorita voy y ahí estamos yo muy rápido pero estamos viendo no yo igual yo creo que la cerveza lo tiene medio mareado a Bibi a Bibi ay no es cierto este está más complicado que el día de la fronilla rápido rápido de que fuera con el tiempo estaría mejor las pistadas van a descansar llega al descanso a Bibi llega al descanso No se sabe todavía ¿Sácalo? Concentración ¿Ya lo tienes a vivir? Todo, sacando Yo no vivo por allá porque ya no alcanzo Ah, por la cama Se lo mueve y a la reggae porque no lo puedo ver Vamos, Habibi, que descueste que no hace otra cosa Vamos, 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 vamos Dale, dale, dale Dale, 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 que da la verdad Habibi, ¿qué de Habibi? ¿De qué? Se lo hagas perder, dice Queda Ale ¡De la buena, ey! Dale fuerte un aplauso ¡Cai fuerte un aplauso! Gracias, Real de Valencia ¡Millonario! ¡Lipe, lipe, lipe! ¡Para Valencia! ¡Y lindo! ¡Lipe! Muchas gracias. Seguilo al Chipping Center. Qué chivo lo que te dan. Para las chichis. Para las niñas. Para las niñas. Para las niñas. Chupit, dármela. Esto es de que vive la paz de las niñas. ¡Ah, yo soy Messi! ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, los ojos igualitos. No, es el primero. Vamos, Millonario. ¿Tú quieres? Ah, pues no quieres. Yo quiero. Para el Ipe. Está rico, ¿eh? ¿Qué podías probar del Ipe? Ya vamos. Ay, con la uva. Muy bien. Ni siquiera la dejaba. Ahí había un salón y lo pagaba. ¿Me dijiste? ¿Cómo estaba? ¿Te puedo venir de aquí? No. ¿Para dónde vamos? Para adelante. Para adelante, Javi. Para adelante. Para adelante. Para adelante. ¿Para adelante? ¿Para adelante? ¿Para adelante? Pero quizás por la hora no sea tan tan lleno como la venta suele venir. Pero se va a llenar creo más a ratito. No. Y mañana y pasado después está peor. ¿Para adelante? Ve que la Diana era. Vaya, vaya, vaya... Vaya, vaya. ¿Vaya vay? Mira lo que viene, ve Ya se siente frio la muerte Pues ni modo si llueve con coca Esto va a estar mas liso cuando vayamos viejo Pero asi no voy a ir subiendo creo ¿Dónde estamos? ¡Nayani! Ahorita estábamos pasando la comida Pero estábamos para el lado de la izquierda Donde esta la principal record Después a la izquierda Donde esta el cruce a la izquierda Juntos vamos a ir a la risa Ah ya esta hablando que ya viene El AVE A las 6 dijeron que iba a empezar no se que de chonga iba ¿Que crees que va a haber? A las 6 dijeron que El de chonga En esa cosa ve Pero que sera que va a haber A ver Es que hay música vivo Pero solo hay una orquesta quizás Porque dijeron que iba a tener muchas sorpresas Es que se llena demasiado Es que se llena demasiado Si uno se pierde No lo busquemos Si uno se pierde No lo busquemos Por eso es bueno andar de esta camisa Porque si uno se pierde Ah Más fácil encontrarse Pero con esta alegre no creo que me encuentre Ah es como encontrar a la Wendy en la noche Hola Hola Yo te dejo ligero aquí Dale dale Deja el pisto No me escaparon No me escaparon Siempre no Uno siempre dice No vuelvo a jugar Y siempre juega Ah Ay Ay mire El país de las burbujas y no la creyó o siempre de salada este periodo pues mejor porque no te perdieron esta gala ya el arito feo queda siempre es que si hija quiere decir que no te conviene andar eso se te ve gran hoyo mira ahora y mira ese hoyo no te va a ser muy grande el hoyo igualito pero yo pensé en eso de que cuando me lo ahora me va a quedar el hoyo es mejor la mayoría por esto no le gusta a este fíjense que yo creo que a quien a la mayoría no le gusta a mi mamita quedó yo creo que verdad que no sé si sana te queda como un gordito verdad en el de la nariz creo que te queda como un gordito no cabal le va a quedar el hoyo queda ya no ya no cierra o sea que es como aquel hoyo que cuando se abre ya no cierra es normal es normal que se me queden viendo yo creo que sí porque tienen miedo a una bomba no no tirar bomba mira no es normal si no te quiero decir que una bomba chica un pedo ahorita pero un pedo mire con la bestia preguntele desde que estamos allá estamos sintiendo la mierda lo lleva a la cama por eso dijimos cama es porque ahorita va para el baño una bomba a ver y yo cuento también va no te puede despegar ya te digo pues vayas que andamos en el área de comida en el área de la izquierda vaya aquí pues pero busca busca no es que te voy a decir exactamente estamos vaya para para papá y eso mero hija como adivinaste sabe que me gusta la fe de a mí las tostadas ahorita pensamos que te la hayan comida para aquí para arriba para lo que va a comprar mango tostadas papas churros españoles y tu cartera nunca se me había olvidado la cartera y voy a salir rápido no te sentís rara sin cartera como que como que no sos como que no sorpresa te sentías así porque siempre hago mi cartera y ahora se me olvidó pero prefiero la suya porque la suya me gusta más nada más cargada dice tienda guanita artículos de primera necesidad es que la idea de cartera pero no anda cargada ella la que anda cargada aquí voy a comprar el teléfono me recuerdo si lo dejé yo lo andaba lo andaba yo creo que lo perdió no no lo andaba si lo andaba una tostada de plátano por favor con todo por favor mire mire millonario que rico le mira ese lote tú me gusta este gusano yo me he repito a vos adiós a vos